en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hoy día en esta noche queremos acompañarlo en este día, queremos acompañarlo en esta oración del Mes de María. Somos los miembros del Consejo Parroquial y por eso queremos rezar juntos y también encomendar la parroquia completa a cada una de las familias que se unen en este Mes de María a la Virgen. Pedir que ella continúe derramando abundantes gracias en nuestra vida y también en nuestra parroquia. La oración inicial la va a rezar Rosario de la Pastora Social. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estos son las que tú esperas de tus hijos porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Si los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones, nos esforzaremos pues durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos pues los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Escucharemos ahora la palabra del Señor tomada de la Virgen de San Lucas. Le da Verónica la pastora familiar. Por aquellos días María se levantó y marchó de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi señora a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te han dicho de parte del Señor. Escuchemos ahora la meditación de Papa Francisco. La va a leer Magdalena. Meditación del Papa Francisco. A menudo acudimos a Dios solo en momentos de necesidad, a pedir ayuda. Pero Él ve más allá y nos invita a ir más lejos, a buscar no solo sus dones, sino a buscarle a Él, que es el Señor de todos los dones. A confiarle no solo los problemas, sino a ponerle sus manos en la vida. De esta manera, Él puede finalmente darnos la mayor gracia, la de dar vida. Sí, dar la vida. Lo más importante en la vida es hacer de la vida un don. Y esto es válido para todos, para los padres con sus hijos, para los hijos con sus padres ancianos. Hacerse don para los casados y para los consagrados es válido para todos, en casa y en el trabajo. Y para todos los que nos rodean. Dios desea hacernos crecer en el don. Solo así podemos ser grandes. Crecemos si nos entregamos a los demás. Que la Virgen, que se confió completamente a Dios, nos ayude a ponerlo como base cada día. Y que ella interceda por nosotros para que con la gracia de Dios, podamos hacer de nuestra vida un don. Después de escuchar la palabra de Dios y el texto de Papa, dejemos un momento de silencio para reflexionar. ¿Qué me sugiere Dios para mi vida? ¿Qué nos sugiere Dios para nuestras vidas? ¿Qué nos sugiere Dios para nuestras vidas? Madre de nuestras intenciones. Las va a presentar en nombre nuestro, Paulina de la Pastoral de Salud. Madre de la vida, protege la vida de los que aún no han nacido y de nuestros ancianos. También te pedimos que hagas de nuestra vida un don. Con María roguemos al Señor. queremos pedir también por la fe de nuestros hijos por nuestros jóvenes que se sientan motivados que sientan al Señor dentro de ellos y que vuelvan a la iglesia vuelvan a las misas vuelvan a participar de esta iglesia que está viva y que queremos verla presente en nuestras vidas con María roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Presentemos al Padre todas estas intenciones y las que están en nuestros corazones con lo cual la oración del Padre Nuestro nos acompañará en esto nuestro administrador parroquial Rodolfo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Recemos entonces la oración final del mes que la va a rezar Manuel de Fe y Luz Oh María Madre de Jesús nuestro Salvador y nuestra buena madre nosotros venimos a ofrecerte con estas obsequias que colocamos a tus pies nuestros corazones deseosos de serte agradable y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio dignate presentarnos a tu dino hijo que en vista de sus méritos y a nombre de su santa madre dirija nuestros pasos por el sendero a la virtud que haga lucir con nuevo prendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo que convierta a los enemigos de su iglesia y que en fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad que nos colme alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir amén amén para finalizar le pedimos al diácono samuel que nos dé la bendición que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y los acompañe siempre amén amén o no amén d amén amén Gracias.